¡Hola chicos de andares! ¿Por qué están bastante bien? Aquí estamos en Skyward chicos y estamos en este video de Hypixel y el día de hoy estamos en un mapita nuevo chicos, estamos en el mapa de Space y bueno, vamos a ver que tal nos va así que nada, vamos a ver todo rápidamente porque aquí hay mucha gente muy loca, o sea, hay mucha gente muy loca he jugado unas partidas anteriores a esta y básicamente hay gente super loca o sea, yo no estoy loco, o sea y bueno chicos, vamos a ver que tal nos va y bueno, el día de hoy quería comentarles un montón de cositas y entre una de ellas era de que voy a seguir con lo que es siendo el tema de multijugador en Minecraft porque Edition básicamente ya tenía tiempo que no les traía pues sus partiditas de esas y maldita sea, que tonto y ahorita me muero, ahorita me muero, a ver, pues como les digo o sea, ya tenía un montón de tiempo que no les traía partiditas de esas y básicamente voy a tomar muy en serio el tema de traer más contenido de multijugador, así que seguramente estén viendo mucho más contenido desde el día de hoy chicos, o no sé cuándo suba el video, el caso es que pues sí, o sea, seguramente ya estén viendo que estoy subiendo un poquito más de partidas multijugador sobre este increíble juego chicos, que es Minecraft Pocket Edition y bueno, como les digo, o sea, voy a retomar muy muy al fondo el tema de multijugador y PvP y todas esas cositas chicos, a ver, vamos a matar a este que creo que se lagué un poquillo a ver, voy a matarlo chicos, voy a matarlo que ya está más muerto que vivo, a ver, está más muerto que vivo tú, sabía, a ver igual y me mata, igual y me mata, a ver a ver, a ver, vete de aquí, vete de aquí o sea, vete de aquí vete de aquí, que no es que vas a morir a ver, voy a comer esto chicos, porque si no como me muero, o sea, a ver vamos a ver por acá chicos, vamos a ver el panorama a ver, veo camperos, no, no veo camperos a ver, tengo 14 flechas, las cuales puedo gastar en este enemigo chicos, que está FK para los que no sepan que es FK, es básicamente que no tiene, que no está jugando, o sea que no está jugando, y por nada, vamos a ir a matarlo, voy a matarlo o no voy a matarlo a ver, voy a ir a matarlo, a ver a ver, a ver, a ver a ver, perfecto, uy maldito, o sea se fue, vi mi vida correr Minecraftiana en esos malditos segundos a ver, a ver, vi mi vida correr Minecraftiana, que rara palabra a ver, muérete, por favor, por favor te estoy haciendo un favor, o sea, es que no sé por a qué, o sea, creo que yo siempre me imagino, o sea, típico que vamos a jugar una partida de Skyward, y ya cuando estás jugando te pones a comer, y dejas a hacer teléfono sin moverte ni nada, y ahí estás, y todos te están matando, y todos riéndote de ti, y todos grabando videos y subiéndolos a YouTube, ah, no se crean chicos y pues nada, vamos a hacer esto chicos para poder subir y pues nada, no veo más enemigos por aquí chicos, así que no hay de qué preocuparse, a ver perfecto, podría haber brincado, pero no lo veo a jugar chicos, a ver, que tenemos oh, tenemos el espadero, chicos chicos, 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 a ver es que irme por aquí es bastante jugármela, pero me la juego me la juego, me la juego, recuérdeme como un euro chicos, a ver, vamos a ver por acá vamos a ver rápidamente pim pam, perfecto, llegamos al lugar seguro, se puede decir, y de aquí otro AFK, y no a ver, muérete, a ver muérete, muérete muérete, a ver, no se muere muérete, ahí está, perfecto y ganamos la partida chicos Chau, chau, chau 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 chau